Pastor planea demandar a la NFL por el show de Shakira J-Lo en el Super Bowl Dave Doberman, un pastor que amenazó con demandar a la NFL, Pexy, Fox y varias otras compañías en una publicación de Facebook el lunes durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl afirmando que creía que su alma estaba en peligro de fuego infernal y reclamó que no se advirtiera a los menores acerca del contenido pornográfico Creo que deberíamos sentarnos en una sala del tribunal y presentar esto como evidencia de cómo quien me impide entrar en el reino de los cielos, dijo Doberman en el video El show del medio tiempo del Super Bowl mostró a Jennifer López y Shakira dando interpretaciones de sus canciones, aunque muchos elogiaron la actuación Doberman criticó lo que describió como un show porno del Super Bowl por ser demasiado sexualizado para los niños pequeños que ven el programa Doberman dijo que sintonizó el programa planeando ver el fútbol pero en lugar de eso se vio obligado a ver una actuación de agarre de la entrepierna y pornografía suave durante el Super Bowl En su video, Doberman argumentó que el programa de medio tiempo era diferente de otros programas de televisión que muestran imágenes sexuales porque no había advertencia del contenido de la actuación antes de que se emitiera afirmó que los anunciantes deberían de tener la obligación de al menos advertir a los espectadores sobre el contenido gráfico Encendí la televisión para ver el fútbol, no para ver un pole dance Se metieron en la santidad de mi hogar Habló en una entrevista telefónica Dijo que Lope era demasiado vieja para usar ropa provocativa J-Lo tiene 50 años Afirmó Expresó que está menos preocupado por los derechos de la primera enmienda y más preocupado por los niños pequeños que él cree que se vieron afectados negativamente por lo que vieron Los niños pequeños están expuestos a esto Continuó diciendo No estoy aquí para decirle a la NFL que pueden poner No estoy aquí para decirle a nadie lo que pueden ver Pero no tienen el derecho en medio de un juego para transmitir pornografía suave Dijo Doberman Doberman manifestó que ha estado hablando con un abogado y planeando seguir adelante con la demanda contra la NFL en el futuro cercano Afirmó que estaría satisfecho con un acuerdo de 867 billones de dólares ¿Y tú? ¿Estás o no estás de acuerdo de esta situación? Déjanos debajo, en los comentarios, tu opinión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!